Música Esta jornada cultural ausentadas es parte de las convocatorias de actividad cultural que la Universidad Nacional de Entre Ríos presenta ya hace dos años. Es del colectivo Entre Suturas que refleja las ausencias de las mujeres víctimas de feminicidio. Está acompañada además por artistas de la ciudad y emprendedoras mujeres que han comenzado un trabajo productivo desde el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros como colectivo trabajamos alrededor de la temática de violencia de género desde el 2012 y siempre realizamos acciones durante los 16 días de concientización contra la violencia de género que van del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Esta obra se llama Ausentadas porque no son personas que se ausentaron por propia decisión sino que fueron ausentadas. Siempre elegimos lugares para las acciones que tienen que ver con la justicia. Ausentadas en particular, la acción principal fue en las escalinatas de la Facultad de Derecho. El proyecto Corpiños en Red se repitió en los tribunales de San Isidro, en los tribunales de Morón. Una de las cosas que tratamos o que buscamos es a través del arte sumar a esta problemática y a los aportes que se hacen para cambiar y para modificar la situación. En general es una muestra que conmueve, moviliza. Creo que nadie se fue igual. De todos modos es el primer paso, la visibilización. Después hay que seguir con otras políticas, otras formas, para que hayan cambios de actitudes, de hechos. Y por ejemplo, que cambie la tasa de femicidio, que todavía no ha cambiado. ¡Gracias!